Vamos, tiene que matarlo a ese. Vamos, vale, en nombre de Liliane. Está adelantado el suelo. Va a tejerle adelante. Está muy afuera, muy afuera. Muy afuera, está. Ahí no le quiere ponchar, para la novia. Va a tejerle adelante. Está muy afuera, mamá. Sí, muy afuera. Está muerto, tiene que ser inteligente. Cuando tú ve un bateador que está afuera, saltele. ¿Por qué? Porque la bola va a estar en manejo. No, eso es para... Tú sabes, para que lo usen. No hay uno. ¿Todo hay uno? Sí, qué quiere bajar el huevo, ¿eh? Vamos a botar, vamos a botar. Bueno, no hay uno. Sí, qué quiere bajar el huevo, ¿eh? Vamos a botar, vamos a botar. Bueno, no hay otra cosa. Bueno, no hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. �� Pero a ver. Tenga cuenta, ahí le gusta. Ten cuéntame, qué absurdo. Cuánto año tiene? Quice 60. imo 16. Ok. a tu novio y dice que no le gusta no, ese fue el primero y dice que no le gusta antes que la pelota llegara loco yo estaba caigando y así por delante y así por delante pero que la agarre atrás como que ella era en cuanta mano si, porque tu sacas de pie si tu le den lleno la saca pero tu sacas de pie porque yo pensaba que el tirado maduro donde va a ser y así por delante que tiene gallo no, yo no conozco a esa tipo yo ni la conozco para mi le hago bueno ¡Bueno! Culerada En curso, no hay pueden Funk墙 Bueno, al服lo Oh NFT F Также son reparkeepers Cuidado ¿Están grabando mi home micah? Está bueno, está bueno, vamos Vamos a una que se le da, delineo Miren muchachito como pasa caminando Muy para arriba Se fue, matado Muy para arriba Y ya, vete para la tercera Tercera estoy contigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.